Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, mis amigos. Hoy nos encontramos en un nuevo día, una nueva tarde, en el cual vamos a transmitir en vivo las llamadas para captar y ayudar a propietarios. ¿Qué nos encontramos con don Leonardo? Buenas tardes. Listo para iniciar las llamadas a cada uno de los clientes, ojalá que tenga poco. Cuénteme, don Leonardo, ¿a qué zona nos vamos a dedicar el día de hoy? Te vamos a llamar a la zona de Jesús María y Pueblo Libre. Jesús María y Pueblo Libre, una de las zonas más vendidas de todo el Perú, de todo Lima. Ya, don Leonardo, por favor, ahorita voy a compartir, compartan su feo, don Leonardo, por favor. Ahorita para que la gente se pueda nutrir de poderes, experiencias, de cómo lo hacemos. Muchos a veces quieren arrancar en bienes raíces y dicen, oye, ¿cómo lo hago? Pero déjenme decirles que es sencillo. ¿Es sencillo o no, don Leonardo? ¿Usted cree que es sencillo o no? Sí, solamente de poderes en miedo. ¿Qué? Como me dijo, si tienes miedo o algo, trabaja en ese miedo que algún día lo vas a vencer. Claro, muy bien. En vivo, en frío. Listo. Vamos, Leonardo. El primer número pongo, Leonardo. Dime si es venta o alquiler. Y créeme que de esta mesa no nos vamos mínimo con tres citas cada uno. Vente tú. Una venta de un departamento de Jesús María. Jesús María. En Garzón. Garzón, listo. Esta zona me suena buena. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enviso departamento que está en venta aquí en Jesús María. ¿Está disponible? Sí, señor. Excelente. Una consulta. ¿Estoy hablando con la propietaria o la gente inmobiliaria? Estoy hablando con... Soy la mamá de la propietaria, pero yo le puedo ver el informe porque ella está trabajando en este momento. Ah, ya. Genial. Muy amable. ¿Qué tal? Le saludo, Erizo en Villafane. Mi consulta es la siguiente. ¿Usted le venderían a un cliente de una inmobiliaria? ¿A un cliente de una inmobiliaria? Correcto. ¿Le venderían? No, porque... Porque estoy vendiendo un solo departamento, no el edificio. Claro, no. Yo tengo un cliente, unos doctores que quieren tomar ahí en Jesús María, porque les parece una bonita zona. Como yo soy un broker inmobiliario, en esta oportunidad salí porque este cliente ya está aprobado, su crédito hipotecario. Entonces, ¿sería factible verlo hoy en su departamento o sería mañana para mostrarle como una opción más a mi cliente? Como le vuelvo a repetir el departamento, no se puede vender a una inmobiliaria. ¿Por qué? No, es un doctor el cliente. Yo soy inmobiliario, o sea, yo soy agente inmobiliario y mi cliente es doctor. Bueno, será doctor, lo que sea, o carpintero, pero no se vende a una inmobiliaria. Se vende a una persona, porque eso, una inmobiliaria de frente va a volver a romper todo. ¿Y eso? Yo estoy vendiendo por motivo de viaje. Sí, no, o sea, yo soy agente, o sea, corredor inmobiliario. Quiere decir que yo te presento al cliente y se vende. No es que yo voy a comprarlo y luego revenderlo. El cliente final de frente le va a comprar. Yo me dedico al corretaje inmobiliario, por eso quería llevarle a mi cliente para poder cerrar negocios. Me encantaría conocer su inmueble sin ningún compromiso. No sé si podría ser hoy o sería mañana. No, porque todo fue la rueda ya, pero ¿cómo se llama? Mi hija no está vendiendo por un corretaje, porque nosotros también tenemos una persona que sí quiere estar en el corretaje, pero ella lo quiere vender así directamente, no por intermedio de corretaje. Me parece excelente, pero si hay un cliente ya filtrado, ¿lo venderían? Si hay un cliente filtrado con crédito hipotecario, ¿lo venderían? Si hay un cliente directamente se tiene que hacer este contrato con el comprador, señor. Correcto, por eso me encantaría ver su inmueble para llegar a un acuerdo y cerrar negocios, que eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Pero usted es un corredor, me están diciendo, usted es corredor. Soy el mejor agente inmobiliario de la zona de Jesús María, señora. Dame la oportunidad de llevarle a mi cliente. Por eso le digo, está bien, pero señor, mi hija es la niña. Entonces, ¿me podría brindar su número de hija para llamarla? No, ella no está de acuerdo vender por corretaje, ya me ha dicho, porque hay una señora también que la ha llamado, pero no. La venta se va a hacer de frente al cliente, señor. ¿Y cuál sería el motivo? Bueno, ella es abogada, yo no sé. Ella no sé por qué no quedará vender, ella sabe vender, yo no sé, pero sí, ¿cómo se llama? Yo le voy a comunicar cuando llegue de su trabajo y pues que le devuelva la llamada a este número. ¿Qué tal si le llamo más tarde? ¿Qué hora está su hija ahí para poder conversar tal vez y mostrarle mi plan de trabajo sin ningún compromiso? Porque lo que usted es... Señor, usted es corredor, me dice, ¿no es cierto? Sí, lo que tengo es un doctor en cartera, por eso es mi interés y le estoy insistiendo, no, mi intención no es molestarla, pero le estoy insistiendo porque tengo clientes ya filtrados y quería que me den la oportunidad de tal vez ver su inmueble sin ningún compromiso. Y si no le gusta a mi cliente, nadie pierde tiempo. Lo ideal es tener una opción más, ¿verdad? Bueno, pero yo le digo algo, usted como corredor, ¿cuánto está cobrando para ofrecer a su cliente para, mejor dicho, si estamos hablando de 20 mil, ¿qué porcentaje cobra usted? Es algo mínimo, realmente algo insignificante, que es un 5%, usted se lleva el 95% y a nosotros nos da una migaja del 5%, siempre y cuando se venda, si no se vende no nos da nada. ¿5%? Sí, así es correcto, ¿le parece justo? Bueno, no, yo no le puedo decir nada, señor, pero sí le voy a decir a mi hija que se le devuelva ya la llamada más tarde de repente y ya está de acuerdo. ¿Pero a qué hora yo le puedo llamar personalmente para que no se moleste llamándome? ¿Estaría bien a las 6 y 7? Bien, llega a las 8. Ya, entonces a las 8 y media le llamo, ¿le parece? Ya, muy bien. Ya, ¿cuál es su nombre? Yo soy Erickson Villafane, ¿para guardarle? Bueno, yo soy el señor Aidee. Señor Aidee, gracias por su educación, su tiempo y por escucharme, que tenga buenas tardes. Gracias. Ya, mi hermano, esto se cierra, hermano, esto se cierra. Vamos, Elías, ¿a cuál vamos a llamar, Elías? Uno, 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 acá con mis amigos. Vamos, Elías. Vamos, Elías, ¿a quién vamos a llamar, Elías? San Miguel. San Miguel, San Miguel. ¿Has jugado a San Miguel o no, Elías? ¿Has jugado a San Miguel o no? No. O sea, que cuando te jalaban, fe, uno jalaba la mano y va a San Miguel. Contactar, Elías. Apúntenle un número, Elías, vamos a llamarlo. Ahí está. Pero ponte un número, Elías, ¿sabes? En el baño. Ahí no va a llamar, ¿no? Ahí está bien, lo estoy llamando. No, fe, que tú es tu captación, fe. Súbalo, creo que está abierto, urbano. Cierra lo primero. Súbalo para que se cierre, lo permite, ¿no? Si no, ah, no, no está en esa acción. ¿El inmueble de tu historial o no? No, no. ¿Quién sabe qué es esto? Ah, ¿qué es de quién? De ver o qué. ¿Qué tiene? ¿De cuál? No, lo que había cerrado. La contadora. Ahí pongo, ahí pongo, este día. Pone su número. Pone tu correo y tu número, Elías. No, por razón me me está llamando varias veces. Me dice, consultaste por el inmueble tal y esa gente, pues, no, no, qué lío. Tienen que poner sus números, hermano. Ya. Bien, Elías. Ya, dale. Dale, Elías. Ya, espera, espera su número. Su número, fue Elías. Claro, no, no. Ya. Vamos, acá Gerardo tiene 30 números, tenemos que avanzar, Elías. Gerardo, Gerardo, sí mete presión, Elías. No, Gerardo. Don, don Leonardo. Ya, Elías. Ponle, Elías, ponle ese numerito, Elías. Ah, ese ya no había llamado. Elías, por favor, falta mi voz subliminal. ¿Tú me llamaron una llamada? Nada, uno, no. Ah, Cristian. Ahorita van a hacer algo, hermano, algo importante. Ahí usted lo llame, Elías. ¿Qué es, Elías? ¿Qué es, Elías? Tu llamada será transferida a una casa. ¿Qué voy a hacer? Va a hacer algo, algo muy bueno, hermano. Bien. Tu llamada será transferida. Ahorita, mándale al abogado. ¿Ya la has mandado? Mándale, pues, mi hermano. Tu llamada será transferida. Mándale nomás, mándale, revisa el documento, la copia. Ya, ya, ya. Ahorita llamamos, ¿qué dicen? Ahorita, no, y... En la luz, ¿cómo no se alumbra blanquito, Elías? ¿Sabes que la mascarilla, Elías? Ahorita, ese no es blanquito, no es blanquito. Ahorita, una a una, Elías. Ahorita, enrique, ¿qué es? Estos quispes son bravos, Elías. ¿Qué es, Elías? No, 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 no. ¿Qué es, Elías? Aló, hola Aló, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí en San Miguel estoy viendo Que su departamento está en alquiler De 70 metros No, señor, yo está alquilado Yo sé Al día siguiente lo has visto Ah, sí, ya Muy bien, gracias Escucho el día, mira, San Miguel San Miguel está barato Barato el día Nosotros está dormiendo Es baratísimo Vamos a lo siguiente Vamos para el siguiente Ahí nuestro amigo José ya está listo José Llaguento 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 Ah, sí Por favor, préstale su computadora A la justicia El departamento Es un María Brasil 20 alquiler 20 alquiler Elías, acá salimos Pero no, pues mira Sí, bueno, Elías No hay ni huequitos Granitos, no hay nada Aló, buenas tardes Aló, sí, buenas tardes ¿Qué tal? Este, ayer estaba aquí en Jesús María Y vicio departamento que está en 20, ¿está disponible? Sí, está disponible Excelente Una consulta ¿Estoy hablando con la Propietaria o la Agente Inmobiliaria? Propietaria Excelente Eh, y una consulta ¿Usted le vendería a un Cliente de una Inmobiliaria? Eh, por el momento Estoy trabajando sola Por ¿Cuál sería el motivo Señora? Eh, no, es que sí Es que por el momento Estoy trabajando sola Pero me encantaría Mostrarle mi plan Sin compromiso Como tengo un cliente Ya por la zona Sin compromiso Me encantaría llevarlo No sé si podría verlo Mañana o pasando ¿Cuánto es el ¿En qué estás cobrando? Ni es algo mínimo Realmente Para usted Es el 95% Y para mí Un 5 Eh, bueno ¿Qué tendría que hacer Para que trabaje conmigo? Solta Solamente Es una decisión Muy personal De todas maneras Muchas gracias ¿Le podría llamar En 15 días O 30? Eh, por el momento No solo Muchas gracias Que tenga buenas tardes Muchas gracias Guárdalo, mi hermana Le han Todos le han ofrecido Menos Yo Más ¿El 31%? No, hermano Ya, no seas hermano ¿Y un agente ¿Cuánto lo has costado? ¿Cuánto lo has costado A 1%? No, no, no No, no No, no Mira, los lotes Que hemos captado Con él Al 20% Al 20% Claro Pero Es Claro Vamos hermano Vamos por el siguiente Días No me den noticias Que me dicen Por favor Vamos Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Es negociable Es negociable Puede subir Vamos a María Anchante Anchante Hala bien Ese pedido Hermano Está agresivo Acá mis amigos Se conectan Nos están viendo 10 10 personas 10 seres humanos Que quieren emprender En bienes raíces Hay una gran oportunidad Acá en Lima Y en Barranca Los que quieran Pertenecer al equipo Proctulen ahora A mi Pino Niño Que se alquilé Elías Le da Le da Le da Le da Unita más Vamos a comenzar Elías 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 ¿Qué consejo le darías A alguien que está arrancando En bienes raíces Elías ¿Qué consejo? Ajá Empezar Empezar Ese Elías Y una vez que empiece ¿Qué consejo más le darías Elías? Se atrasiste Esa no Definitivamente Elías Sí Elías ¿Cuántos compañeros has tenido Y se han ido de acá? Bien ¿Y cuál crees Que es el factor fundamental Elías? El factor fundamental ¿Para que se quede o qué? Ajá ¿Para qué? No ¿Por qué crees que se van? ¿Por qué crees que se van? No le gusta trabajar Este trabajo Es de campo Y solamente se quedan Los que van a persistir 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 Es de cierre Elías O sea Normalmente Elías A veces venimos de un trabajo Que trabajamos 8 horas Y pensamos que acá vamos a trabajar 4 horas ¿Y cuánto se brindan Elías? Hasta las 9 Hasta las 9 Una vez me casi metió así Metropolitano Hasta las 11 ¿Sí? Sí, Elías Dice Estoy cansado de cambiar 8 horas 8 horas 3 horas De agente Dice Ese corredor ¡Va! Y dice Y cuando llega Elías ¿A ti es tu arito? No contestan Mi hermano ¿Ya tienes tus números? Acá entramos ¿No? Acá mi hermano Acá entramos Mi hermano Con el gran elma No contestan Cuatro llamadas Ya Next Pásame tus llamadas ¿Y dice? Sí Jesús María Jesús María Un Jesús María Está bien Jocelyn A César Mándale el número De comparte Mándase su letrero Desde aquí La departamento Pamela Flores Por favor Deje su vez King Kong Vamos, vamos, vamos Contesten mis amigos Contesten Jesús María Jesús María Lo venden al pie Siguen Aló Aló Aló, buenas tardes Sí, ¿qué tal? Le estaba llamando Por su departamento Que está en venta Aquí en Jesús María ¿Está disponible? Sí, está disponible Del 13 150 mil dólares Ah, ya, excelente Una consulta ¿Estoy hablando Con la propietaria O la agente inmobiliaria? Agente inmobiliaria Colea ¿Y comparten comisión o no? No, no, no ¿Por qué, colega? Hermano ¿Por qué no comparten comisión, mi hermano? Este es un error Un elol ¿Sí, un elías? Nosotros no ven Queremos que así Los agentes nos llamen Que no nos llaman Porque ponemos nuestro logo Entonces, ¿sí, un elías? ¿Sí, un elías? Mi hermano ¿Cuántos números tiene, mi hermano? Acá para que... ¿Ya? ¿Ya, mi hermano? Por favor No llaman, mi hermano Vamos con el siguiente, Elías La ranta, la maría San Miguel, ¿tá en el día? Mambre de Dios ¿Por qué, Elías? ¿Por qué sabe hacer mambo? De nada, Elías Mis amigos Ni bien almorzamos Seguimos llamando Antes de almorzar Seguimos llamando Llegamos a casa Estamos llamando En todo momento Estamos llamando ¿Por qué? La acción masiva Es hacer más de lo normal Más de lo promedio Vamos, hermano Vamos con todo Menos míos Lías, Elías Elías, Elías Unos tres pancitos Lías, ¿no? Voy a ir arriba Un pancito con queso Un ratito Elías Elías Con los panos Pero Nada Para hacer el lonche El lonchecito educativo Elías Es que Nuestro amigo José Quiere Dice su Confrentamistad Yo veo que De la emoción Está Entonces Va a salir el lonche A ver Quiero ver El número uno ¿Está bien, Elías? Claro Claro Una buena iniciativa Siona Ahí para compartir Elías Esta mesa va a quedar chico Elías ¿O qué da? No te la pasa Ande, Elías ¿O qué, Elías? De acá no les Tenemos acá tres citas El siguiente Vamos a ver El estimado Otro Alquiler 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 Más fácil Más facilito Alquiler ¿Sí o no, Elías? Elías ¿Ese de cómo Fiste a saberlo o nada? No, otro No, otro No, otro Cuando a mí No me dijeron Ah, era Con su No se me contiene Esa parte Ahí salió Alquiler Una semana Elías Por 131 Veces compartidos De mano Mi cargador ¿Cómo? El cable Acá está mi cargador ¿Por qué? ¿Necesitas el cable? Ah, está mi mochila Mete la mano A la mochila Tres veces mínimo Tres veces Setenta veces siete Don Leonardo Un consejo Para la comunidad Que quieren arrancar En bienes raíces ¿Qué le dirías? Un consejo Es que se lancen De una vez A la cocina Excelente Porque cuando lleguen Al fondo La única opción Que van a tener Es salir hacia arriba Sin ahogarse Nomás Sin ahogarse Definitivamente Don Leonardo ¿Qué tiempo en el negocio Y qué has aprendido? Yo voy por la tercera semana Y realmente Este He aprendido De que Debemos ser muy persistentes Para conseguir Los propietarios Definir Pues Diferentes Metas Cada semana Cada Enseño Cada mes Está bien Está bien ¿Y qué le dirías A aquellos propietarios Que no contestan Cuatro llamadas Don Leonardo? Los propietarios Que no contestan Les han perdido Una buena oportunidad Para poderlos ayudar A vender Sus propiedades Departamentos Tus casas Tan cuartidentes Los cuales Compartiales También Claro que sí Elías ¿Qué le dirías A esos agentes Que no ponen Su lobo? Que no ponen Su lobo? Es ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías Elías? Los quiero masacrar Los quiero masacrar Elías Hacen perre tiempo Benditos agentes Y todavía ponen ahí Dueño directo Todavía Dueño directo En realidad No se llama Ya Tú No No contesta No contesta Tres llamadas Déjale un mensaje Te llamas Porque estoy interesado En tu departamento No Sí De hecho Cuando no contestas Tres Cuatro llamadas El cliente pasa Al siguiente Al siguiente Y es en el momento Donde tú pierdes prospectos Muy potentes Muy fuertes Que podrías haber cerrado Pero no lo cerraste ¿Por qué? Porque no tienes un compromiso Como lo debería hacer Un agente ¿No? ¿Qué le diría? 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 Hola Aló Buenas tardes ¿Qué tal? Le estaba llamando Por su departamento En alquiler Aquí en San Miguel ¿Está disponible? Ahí no Ya no Ya no Ya está alquilado Ah ¿Y no tienen otro? ¿Qué estás buscando? ¿Un departamento? Sí ¿Para hacer a ti? Sí, correcto ¿Para pareja? Sí, para familia ¿Cuántas personas? Tres ¿Perdón? Tres 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 personas Sí Bueno Mira Hay un departamento De dos habitaciones Con baño ¿Dónde? ¿En el mismo edificio? Pero no En vuelo libre Ah, es en otro lado Sí Ay, ya, ya No, queríamos eso Usted es agente, ¿verdad? ¿Perdón? Usted es agente inmobiliaria, ¿verdad? Sí, sí Ah, ya, genial, genial No, estaba buscando en esa zona Pero Muchas gracias, en verdad Quería ir No, sí Ya lo sé Mi hermano Dile que pongas el loguito Tú, mi hermana ¿Cierto? ¿Qué días? Oye, mil días, el día En mil días, el día Se alquilan En dos días Que suma San Miguel Vamos, el siguiente Don Donado También hay departamento Está en Jesús María Jesús María ¿Alquiler? Venta 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 Sí, pero No, no creo O no sé Yo Lo estamos vendiendo Nosotros directamente Sí, mira Puntualmente le llamaba Porque hay unos doctores Que quieren en la zona Tengo dos opciones A media cuadra De su inmueble Pero quería mostrarle Uno más Y quisiera que me dé La oportunidad De conocer su inmueble Ya sea mañana O pasado Sin ningún compromiso Lo ideal es cerrar Ese negocio ¿Verdad? Sí, pero Ya vamos a sacar El letrero Porque más nos piden Para alquilar Así que lo pienso Alquilar Lo pensamos Lo pensamos Estamos esperando A lo más la confirmación De un hermano El mayor Para que Nos diga si conviene O esperamos a venderlo Porque como el dólar Está alto Estamos Hemos decidido Paralizar todo Hasta que no se normalice Así no se puede vender Claro Es cierto Eso es muy cierto Pero mira Y si quiere alquilarlo También yo le puedo ayudar Tres cosas importantes Que hacemos Número uno Vemos sus antecedentes Policiales del cliente Si lo va a alquilar Número dos Sus antecedentes Crediticios Si está bien En el sistema O en moro Y tres Tenemos otro local Nosotros no pensamos Alquilarlo Sino que como es grande Este Queríamos Venderlo Por favor Porque es grande Entonces no Teríamos problema Cuando más grande Más problema Con los inquilinos Entonces no se quiere ir Pero todavía Está en proyecto Más bien Llámeme usted El lunes Para coordinar Una hora Probablemente a las 4 De la tarde Llámeme usted Una hora Antes a las 3 Excelente ¿Cuál es su nombre Por favor? Yo soy la señora Carmen ¿Y usted? Señora Carmen Yo soy Erickson Villafane Gracias por su atención Su educación Y su tiempo En verdad Muchas gracias Por WhatsApp Por favor Déjeme su nombre completo Ya señora Carmen Ya Para tenerlo registrado Y saber Que me va a llamar El lunes Entonces escríbame ahí Que no vamos Que me va a llamar El lunes Para coordinar la hora Probablemente a las 4 De la tarde Ya señora Carmen Muy amable Que tenga buen día Ya listo Mi hermano Ese es alquiler Yo seguro Que lo van a tomar Como alquiler Escríbele Dile con mi nombre Como le habla con mi nombre Escríbele con mi nombre Acabo de llamarte Eso lo tienes que hacer En 3 segundos hermano Porque si pasa 10 minutos 20 minutos El cliente se olvida De nosotros Porque ahorita Ya está llamando Otra llamada Está entrando otra llamada De la otra gente Por segundo Entra la llamada Acá el cliente ¿Se o no Belías? Acá si lo llama Belías ¿Se o no? A Olga A Olga Vamos Belías Esa es tu primera llamada Belías Creo que tú vas a estar Con la certeza Belías No me está cayendo Nada Belías De tus De tus leads Nada Belías Aló Aló Buenas tardes Buenas tardes Tanuna gol Aoe No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya, no compartes comisión. ¿Y en venta no compartes comisión también? No, nada, nada. ¿Cuál sería el motivo que no compartas comisión? Bueno, eso ya es contigo, ¿sabes? ¿Ya? Excelente, excelente. Bueno, me hubiera encantado hacer negocios contigo, pero no compartes comisión, entonces no se va a poder, ¿no? Gracias. 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 ¿Me podría dar la información, por favor? Bueno, usted tiene 575 pesos cuadrados diarias, el precio de 20,000 y no, 500,000 dólares, el precio directo y el precio de 20.000. ¿No le gustaría trabajar con una inmobiliaria que somos quienes vamos a vender su terreno? Sí. ¿Alguna obsesión con algún agente, señora? No puede ser por ahora, no, no puede ser el director. ¿Qué le parece si le llamamos en unos 30 o 20 días para ver si lo vendió? Si no podemos trabajar con usted para ayudarle a vender su propiedad. ¿A lo que escucha? Claro, pero de todas maneras, en algún momento lo va a vender y nos va a dar la información. ¿Cómo caerlo en una licencia? ¿Cuándo se lleva a la oferta? Bueno, el nombre lo va a llamar en todo caso, en unos 30 días, ¿correcto? Sí. Se lo hace por tus preguntas, señora. Muchas gracias por atender. Mándame el Google Maps Puedes decir, mándame el WhatsApp Google Maps Puedes decir, mándame el WhatsApp Puedes decir, mándame el WhatsApp Puedes decir, mándame el WhatsApp Es la propietaria, ¿verdad, señora? Sí, no, no soy el jefe. Ah, olea, si no, Dios no, gracias a ver, después nos comunicamos. De repente te ayudamos con el cliente. Compartes comisión, ¿sí? Sí, está. Correcto, entonces estamos comunicándonos. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Aló, señor Ricardo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama un abogado? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama un abogado? ¿Ah? Hamilton Sandaña se llama. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuántos datos está buscando? Una referencia de pulver. 391. Ya cabrido. Gracias. Gracias. Por favor, escuchen el mensaje después de los señales. Por favor, escuchen el mensaje después de los señales. Por favor, escuchen el mensaje. Por favor, escuchen el mensaje después de los señales. Por favor, escuchen el mensaje después de los señales. Gracias. No. No, no sé de chile ni es que viene a bah!? No. ¿Sabes? No, qué no te importa la sensación es , Mira el Madalena es Majo … O Yahweh dice, Magdalena. ¿Por qué es la estructura de la piedra que me gusta venir a la cultura? Ah bueno. Pero la verdad, la vida independiente no es el edificio sino cuando el mínimo. Se depende de lo que nos vemos visto en el 437. Pero está tan poco en la tercera dirección exacta. ¿Por donde hay un girón en clan? Mira, mira, lo que... ¿Será alguna referencia? Escúchame. Si yo le pongo girón en clan... No es un clan, no? Girón en clan, 356, me sale acá. Me sale acá. Acuérdate, acá. Él está cerca a la avenida, la cuantanera. Pero por eso te dije, ¿qué es la referencia? Y ahora, él te dice también referencia a la altura de la cuadra 37 del Brasil. La cuadra 37 que me sale acá. Pero el girón en clan es acá. ¿Se ha concluido? No, 37 que se había entrado... De la avenida de Brasil, de hecho... Ya me la puedes, la avenida de Brasil. Igual está ahí, mira. Entra ahí en el urbano. Acá en el cuadra 37 de Brasil. No es referencia. No es referencia. No es. Es cuadra 37 de Brasil. Sí, está desde el final. Sí. A ver Ma na 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 banner... Una consuerta, tú le dijiste que le estabas ofreciendo otro, la misma modalidad que le ofrecía la que estaba en este cuadrito que no hacía. Claro, lo que yo le envié al contrato del señor William es del A40. Claro, del A41, que ella lo está viendo el contrato, todo eso. Me comentó que ella le había enviado el contrato, todo eso. La diferencia es que en el A40 le dan 6 meses de gracia y en el A41 le dan solamente 3 meses de gracia. En ambos locales, ustedes empezarían a correr su contrato como máximo el 20 de julio. ¿Ya? Ahora, le comenté al señor William, si querían que su contrato corra de los dos locales, corra a partir del 1 de agosto, tomarían el A40 y el A3, si están separados. Ah, sí, pero necesitamos que sea como ya más o menos que no hemos podido, ¿verdad? Porque mira, de que vale que es como si él estuviera separándolos y ir corriendo el A3 para despejar algo así. Claro, sí, está bien, no se preocupe, eso ya es la decisión de ustedes, lo manejan como más lo desean. Ya. Ya, y bueno, esa es la opción que les daba en el caso que quisieran que empiece a partir del 1 de agosto. Pero si ustedes desean que empiece a partir del 20 de julio, normal, o sea, no hay ningún problema. Sí, por mí me encantaría, le digo a él, pero como le dije a él, porque le digo, que hubieran dos puntos marcan, sería, ¿verdad? O sea, no hay que ir corriendo el otro lado. Claro, entonces, ¿cómo han quedado con la otra corredora ya? ¿Ya van a tomar la deuda? Ya, pero ustedes, ¿están dispuestos a empezar con los dos locales ya o solamente con uno? ¿Con los dos? ¿Cómo? Claro ¿Ya? Ya, está bien, entonces lo van a tomar sí o sí los dos locales, la 40 y la 41 Ya Yo le dije, si puede, llámalo a un millón, le digo, y si hay, pues, si se ponen al 3 o algo, podría ser, ¿no? Claro, sí, no, no se preocupe, ya, entonces, este, hay que manejar los dos, no más, y, bueno, este, lo sentimos, ¿no? Porque me dijo muy tarde ese día, si no lo hubiéramos tomado esos dos locales que estaban al frente Pero bueno, ya, vamos a ver qué opciones podemos ver, ¿ya? Ya, ya está bien, entonces, este, ¿cómo quedaremos para mañana en la notaría? ¿Es un departamento que va en vento ahí? De preferencia que sea a las 10 de la mañana, porque la notaría de mañana llegan a aquí Claro ¿Ellos? Sí, ¿por dónde viven ustedes? Bueno, yo vivo por dueñas ¿Por dueñas? Sí Ya, tenemos ahí una notaría por ahí por el mismo Colonial Market, a unas cuadras, que siempre firmamos ahí Ya, ya está bien, este, me comentas a ver cómo queda con tu otra, con tu otra, con tu otro local A ver si queda mirado el contrato Si no, para llamar a la propietaria Ustedes van a acordar mañana que firmen los dos juntos Ya, ya, ya La 10 de la tarde No, ya Ya, ya La 10 de la tarde 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 Y la 10 de la tarde No, ya ¿Cuánto? Si, $180,000, ¿no? Ya, ¿ustedes le venderían a un cliente de una inmobiliaria? Yo le vendería, ¿perdó? ¿Le venderían el departamento a un cliente de una inmobiliaria? Ah, claro, claro, es que me he interesado, no tengo ningún problema. Correcto. Mi nombre es Leonardo Vargas, ¿por qué tengo el uso? ¿Cómo? En la tortela. En la tortela, mucho gusto él. Mira, nosotros estamos buscando departamentos por la zona porque tenemos clientes que nos están solicitando y nos gustaría pues agendar una visita para ver tu mueble, en qué condiciones está y ahí mostrarte el plan de trabajo. ¿Te parece que puede ser mañana, en la tarde o en la mañana? Está listo. Gracias. Bueno, sí, en cuanto nosotros visitamos tu departamento, solicitamos nuestro trabajo que hacemos, en el plan de trabajo para el departamento, y ahí nos va a ir a ver las funciones. ¿Cuánto? Sí, 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 sí. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El 5%, pero nos salgamos de todas la vena del departamento, haciendo significaciones que nos van, y van a dividir en el sector, en nuestras redes sociales, porque somos una empresa que no es el mercado, pero que estamos en realidad. ¿Cuánto lo que es? No se va a tener la vida. Para andar, conversamos, comunicamos, explicamos el plan de trabajo y sin ningún compromiso, efectivamente, se puede ayudar con él o con la persona que tiene la decisión. Correcto. Te envío un mensaje para hacerte acordar y estamos en contacto. Correcto. Y la ducho justo. Correcto. 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 Gracias. 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 Gracias.